Como parte del operativo de seguridad de Semana Santa que tendrá vigencia del 2 al 27 de abril, la Capitanía de Puerto, dentro de sus disposiciones, restringirá las actividades de motos acuáticas. Además, queda restringido el embarque y desembarque de personas en la franja comprendida desde la escollera sur de la Marina, donde se encuentra la playa de la Empagadora de la Marina, hasta la Playa del Amor, durante los días santos del jueves 17 al domingo 20 de abril. De acuerdo al Capitán de Puerto, Vicente Arturo Martínez Morales, se informó lo anterior detallando que con la finalidad de incrementar los parámetros de seguridad para prevenir incidentes o accidentes marinos a partir del 12 y hasta el 27 de abril del presente año, la Dirección General de Marina Mercante ha ordenado la implementación del operativo de seguridad de Semana Santa, así como algunas consideraciones especiales durante el tiempo del operativo de seguridad de Semana Santa 2014. Informo para Tribuna Digital, Irving Thomas.